El gobierno invitó al Reino Unido a profundizar el diálogo para reanudar negociaciones por la soberanía de Malvinas. La recaudación tributaria de 2016 superó los 2 billones de pesos impulsada por el blanqueo de capitales. El patentamiento de 0 kilómetros creció un 27% en diciembre y cerró el 2016 con más de 700.000 autos vendidos. Al menos 60 personas murieron durante una sangrienta pelea de 17 horas en una cárcel de Brasil. El piloto Nacera Latia estrenó la Toyota con un triunfo en la primera etapa del Dakar 2017. La Toyota con un triunfo en la primera etapa del Dakar 2017